Es habitual que todos los matrimonios pertenecientes a la realeza den que hablar en algún momento. Pero el caso del formado por Alberto y Charlene de Mónaco ha contenido siempre un especial interés. Sea por la turbulenta vida de él con hasta tres hijos ilegítimos confirmados o por la actitud de ella, lo cierto es que su historia de amor nunca ha conseguido convencer a la prensa internacional. La más reciente adición a la lista de portadas que han protagonizado corresponde a la publicación alemana Bunte, que hace unos días abría su edición dando por hecho la inminente separación de la pareja. Lo cierto es que la princesa lleva ya un largo tiempo permaneciendo en Sudáfrica, su país natal, lejos de su familia. Aunque la Casa Real Monegasca emitió un comunicado en el que achacaban la ausencia de Charlene a una infección que la mantenía convalesciente, la explicación no ha sido suficiente para callar las sospechas de una crisis matrimonial. Tal y como recoge Bunte, publicación alemana y una de las mayores informantes en todo lo relacionado con la familia Grimaldi, la sudafricana llevaría mucho más tiempo en su país de nacimiento del que parece reconocer en el comunicado. La familia Real llevaría tiempo sin reunirse, algo que parece confirmar la última aparición oficial que realizó el matrimonio en conjunto, y que se remonta al 9 de febrero. Más allá del distanciamiento de Alberto y Charlene, la publicación también afirma una serie de movimientos extraños por parte de administradores financieros de la Casa Real que apuntan a la compra de inmuebles e inversiones en Sudáfrica, algo que no tendría sentido si nadie de la familia fuese a permanecer allí durante una larga temporada. Además, fuentes pertenecientes al círculo de amigos de Charlene en Sudáfrica aseguran que la princesa habla de una nueva etapa en su vida, lejos de Mónaco y de su actual marido por la que se siente muy emocionada, según informa también Vanitatis. Con tantos frentes abiertos, la princesa ha concedido una entrevista en su país de origen en la que ha intentado aclarar su situación en Sudáfrica. Según sus propias palabras, se trata de una infección de oídos, nariz y garganta causada por una operación dental que parece haberse complicado. Desde entonces, su salud le impide retornar junto a su familia, pues los especialistas la han disuadido en varias ocasiones de coger un avión en sus condiciones. Aunque los que sí podrían visitarla mientras se encuentra con Valescientes son Alberto y sus dos hijos pequeños, la inestable situación con respecto a las restricciones sanitarias puede haber impedido que la reunión se produjese antes, según comentó la princesa al canal en el que se desarrolló la entrevista, Channel 24. Mientras tanto, la princesa deberá conformarse con las videollamadas con sus seres queridos como así ha compartido en sus redes sociales. 8. 5. 5. 6. 6.